Hoy le reiteramos el respaldo total de nuestra militancia, de nuestros aliados, mujeres, jóvenes, indígenas, empresarios y por supuesto, de manera especial y destacada, de los trabajadores de la educación de todo el país. Yomero, que no quepa la menor duda, el apoyo del magisterio por la valía de las propuestas, por los compromisos que se han hecho, por la importancia de la educación como motor de crecimiento, hoy queda claro que el apoyo mayoritario de los maestros está con Yomero. Gracias.